Y seguimos con esta transmisión en vivo para todos ustedes amigos, una disculpa, hemos tenido algunas fallas con nuestro servicio, pero aquí vamos, descendiendo y entrando a nuestro querido Pausa, vamos a llegar a la capilla de Mamacha Chumbe, disfruten ustedes de este recorrido. Y con este fondito musical que nos pone nuestro amigo, el conductor de nuestra movilidad. Disfruten, disfruten amigos y compartan la transmisión en vivo. Y ahí adelante, el resguardo de la Policía Nacional de Perú, que también nos están acompañando. ¿Sí o no? Ahí, también, nos dan este refuerzo. ¡Otrita más! ¡Aleluya, que se acaba! ¡Aleluya! ¿Esta carretera dónde va? Tranqui, 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 tranqui. Y su cariño Con la dirección de los hermanos Rubén y Efraín Hurtado Zavala Así gozamos en todo el Perú S.F.O. Producciones Vamos a bailar Hilton Vallarta y esposa Jacqueline Alvarado Pérez En la linda tierra De Kinokai ¡Aullos! Y que baile, que baile Los hermanos Junior Josimar Evelyn Y Kathleen Vallarta Alvarado ¡Eso! Ustedes van a disculpar amigos Algunas fallas Algunas deficiencias Estamos con nuestra señal de wifi Vamos a bajar Tú vas 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 a bajar ¿En qué lugar? Acá nomás Acá nomás Ya todo se debe quedar allá Sí Y aquí Nos esperas Están listos No, vamos a bajar Vamos a bajar ¿Está mal dicho mi palabra? Sí Vamos a seguir Vamos a seguir A abajo ¡Están listos! La fotita lo puede abrir La fotita lo puede abrir La fotita lo puede abrir Ahora A ver A ver A ver Es así Es que subes No bajes ¿Quién está mareado? Ya no hay problemas Vamos A ver